Iniciamos la presente entrega noticiosa con el expresidente Hipólito Mejía, quien calificó como preocupante lo que está sucediendo en torno a la violencia de género y exhortó a los hombres a cambiar su conducta sobre las mujeres. Juan Reyes está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. El exgobernante sostuvo que los últimos hechos de violencia en la que han perdido la vida varias mujeres revelan los múltiples de problemas que tiene la sociedad dominicana en el día de hoy. Sortó a los hombres dominicanos a cambiar su patrón de conducta y su accionar para disminuir las estadísticas de muertes de mujeres en el país. Hipólito Mejía propuso que se retome la educación hogareña donde se enseñaban los valores, así como el respeto a las mujeres. No hay un problema preocupante. Ese caso que hubo la semana pasada, el tipo la mata y la tira en la calle. Es un caso ya execrable. Eso va a preocupar. El mayor problema que hay no es un régimen de consecuencias en el país. Eso tiene que dársele un tratamiento. Digo, la justicia. Ahí entra, caemos de nuevo en la justicia. Pero eso hay que ponerle costo porque definitivamente es un problema grave. En otro orden, el expresidente Hipólito Mejía dijo que lo dicho por el representante de la embajada norteamericana en el país, Robert Copley, es una realidad y que una demostración del descontento contra la corrupción es el gran impulso que tiene el movimiento verde. Hipólito Mejía rehusó referirse al tema de las primarias simultáneas y el conflicto interno del PLD, alegando que hay que esperar que este partido solucione sus diferencias para poder aplicar o conseguir un consenso necesario para la aprobación de la ley de partidos políticos y la ley electoral. Eso es todo lo que tengo por el momento de retorno con ustedes a los estudios.